De la unidad académica del Dr. Mora, de la carrera de administración, técnico superior de administración. ¿Cuál es su nombre completo? Andrea Aurora Pineda Miranda. Bien, ¿de qué comunidad es usted? Yo soy de Ejido Begoña, de aquí de Dr. Mora. Del municipio de Dr. Mora. ¿Por qué decidió estudiar usted esta carrera? ¿Por qué la decidió? Bueno, en la preparatoria en la que yo estudié estaba en esta área y pues realmente es algo muy interesante y muy completo. Bien, ¿qué les diría usted a los jóvenes que ya terminaron preparatoria y que no continúan estudiando? O a las personas que tienen la preparatoria terminada, ¿qué les diría? Que hay muchas ofertas para todos y muchas oportunidades. Lo importante es buscar y no dejar pasar el tiempo. ¿Los invitaría a estudiar aquí en la UTSMA? Claro, es una escuela muy buena. Acaba de abrir esta carrera y nos gustaría mucho que viniera. También pues tiene proyectos muy interesantes y muy padres que a todos necesitaríamos. Muchas gracias. Informó Eugenio Amés. Gracias.